Música Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estoy en Eggworks Y bueno chicos antes que nada un saludito a todos los que están aquí A CarlosPro516 A Ticho054 A AlanCosmico A mi mismo A Poponitor Yonbajo185 ErnestoTocook A Marcos A Tobias A Wahim A Imi Y a Nora22 Bueno 22.000 No 2.222 XD Saludito a todos chicos porque si no fuera por ellos no estaría aquí grabando Eggworks Ahorita Ya que ha anunciado que iba a ser un videito y todo el mundo aquí se ha unido a Sakopako Entonces la verdad muchísimas gracias a todos ellos que se han unido para poder grabar conmigo Ahorita voy a hacer bastante rush porque no quiero que la partida se alargue demasiado Para así poder grabar las que alcance para poder grabar casi todas las que se pueda grabar Literalmente Ya tenemos el huevo cubierto de Oxidian así que ya que con esto nos vamos Yo voy a hacer puente para el medio Y la verdad pues entre más rápido llegue mucho mejor así que vamos para el medio Tu turu tu tu turu tu tu Listo Perfecto Vamos llegando ya casi al medio Digo que tenemos que estar cerca No creo que se me vayan más de 64 bloques ¿En serio? ¿En serio más de 64 bloques? ¿Qué me estás contando? A ver Casi 64 bloques hasta llegar Casi 64 bloques hasta llegar Joder lo que cuesta llegar eh Yo que pensaba que iba a ser menos No pues vamos a ir comenzando haciendo un poquito aquí lo de rapidín Rapidón Y no tengo suficientes bloques así que voy a regresarme a mi isla Hacerme bastantes bloquecitos Y voy a por los equipos Marcos no sé que le ha pasado Se ha salido Sin querer ahorita me acabo de dar cuenta Marcos estaba en el equipo rojo se ha salido sin querer Pero bueno No pasa nada Igualmente agradezco a todos A todos los que les he dado el saludo Y a los que no les he dado también Y Ya han de saber por qué Ok Tengo esto Tengo esto Tengo las manzanas Y tengo los bloques suficientes Para comenzar a hacer puente Hacia el resto de las islas Voy a ir por el equipo Por el primer equipo que vea Y la verdad he estado viendo Hombre Pues ya tengo un poquito de puente A ver Ya tengo un poquito de puente La verdad Les ha faltado terminarlo Pero tranquilo Yo les hago el favor Si a mi me gusta ser colaborador Que te ha faltado terminar el puente No hay problema Mira yo te lo termino Ok Te lo termino Y paso también te rompo el huevito Es una ayuda Y bueno Es un sacrificio que yo hago Por ti A ver Vamos que llego Que no se da cuenta Adiós A tu huevito Hola Pues mira que guay Pues mira que guay Yo aquí me la juego Yo aquí Me la juego Me la juego Me la juego totalmente A ver A ver Aquí tengo las de ganar enteras Mira 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 Uno menos Los dos para abajo Pues un equipo menos Bueno yo también me he caído Pero no hay problema Porque un equipo menos Es un equipo menos Y ahora Pues nos faltaría El amarillo Y el rojo No nos faltan más equipos Así que Perfecto Por eso de ahí Me voy a volver a hacer Lo que tenía antes Pero esta vez Sin la espada Porque es lo único Que me va a faltar La espadita Y el resto Pues tal y como estaba Y el resto Pues tal Y como estaba No hay ningún tipo de problema Al tres Aquí de hombre Ya tenemos eso El tres Pero venga Que yo la verdad A mi me la sudo Un poquito eso del tres Porque lo que quiero Es reventar huevetes Lo que quiero Es terminar la partida Para que no se aburran Claro A los primeros que salen O cosas así Que no se aburran Y así pues poder Continuar con el resto De partidas Mira El rojo Está ahí Cubriendo el huevo A saco paco El amarillo No sé Que estará haciendo Pero bueno Ahorita lo vamos a ver Cualquier cosa Por si logro salir vivo Aquí hay un amarillo No, 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 no ¿Qué haces, Gober? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Un amarillo Un amarillo menos En su isla, hermano ¿Qué haces tú? Venga Fuera Para afuera Tengo esto por aquí A ver ¿Qué me viene todo el mundo? ¿Qué me viene todo el mundo? Tengo que encargarme De este primero De este, de este, de este Que si no me encargo de ese Me revientan Si no me encargo de ese Me van a reventar Entonces Como Y ya que me ha dado tiempo a comer A ver Me ha dado tiempo Me ha dado tiempo Me ha dado tiempo a comer Me ha dado tiempo a comer Lo cual quiere decir Que te voy a reventar a ti primero Venga Empújame hacia él 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 No, no, no Con ustedes no es el pleito Es con él Es con él Es con él ¿Cómo? Muy bien Regreso a comer No La clave es a él La clave es a él La clave es a él 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 Hermano Por favor Quietito 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 Por favor Mira Mira, mira, mira Con él Con él Con él Con él Con él Ahí está Listo Ya no está Entonces esto quiere decir Que ya puedo Ocuparme del equipo Más fácilmente Como por ejemplo Venirme por aquí Ponerme yo mi mini base Y aquí nadie me saca La verdad Nadie, nadie, nadie Nadie me saca de aquí Y Listo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tranquilito Tranquilito Todo se ve mejor Comenzamos a romper esto Hasta que ellos rompan al lado Yo también rompo aquí La verdad Listo Tengo todo esto eliminado Y me Ahorita me revienta todo el equipo A ver Venga Venga Todo el equipo amarillo Para afuera Para afuera Para afuera Todo el equipo amarillo Ya estaría Ya estaría Que más quieres Que más quieres Me han roto hasta la armadura Pero bueno Que yo Estoy feliz Con lo que he logrado Y Esto fuera Me hago Una espada así Bloquecito Bueno Bloquecito Una manzana Apolo rojo Claro Ya después de cargarme A medio equipo Apolo rojo Me parece genial Me parece genial Y Me termino de hacer La armadura Me he cargado A medio mapa Yo solo Porque mira Mira mis compañeros Bueno mis compañeros Ahí defendiendo Joder Como vas Y los rojos Que ni siquiera Hayan llegado al medio Entonces Ya ves tú A ver Me he bullado Un poquito Mira los rojos Como tienen el huevoto Mira como tienen ese huevo Vamos a por ellos Ya fue ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? Nah pues Ir a por ellos Pues para allá que vamos No hay más Uy Espérate que me caigo Espérate que yo no soy El que tienes que matar A ese si lo tienes que matar Eso Eso Una pos Ya tiene el quito Solo son dos Así que bueno Bueno Solo eran dos Solo son dos Solo son dos Solo son dos Solo son dos Ese para afuera Y queda uno Queda uno Ya no queda ninguno Pues otra partida Ganada Chicos Hasta aquí el video Hasta aquí el video De hoy Es con el deseo De todo Muchísima verdad Suscríbete al canal Si no lo están Compartidlo con todos Sus amigos Y nos vemos En la próxima Adiós Suscríbete al canal